Bueno, de bueno donde no hay vamos a dar comienzo a esta comisión de Cultura, la cooperación, juventud y deportes. El punto uno es comparecencia de Santiago Sánchez, la asociación Arichalde, que viene representada por la editor Leiza Alverdi. Y con objeto de que den su opinión también viene la asociación Parquea Visiric-Culcú-Lumbera, que está representada por Joseba Guruch de Vicente. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra. Tenéis 30 minutos, ya sabemos que es poquito, seremos elásticos, dejaremos un poquito más. También tenéis que tener en cuenta que luego habrá un turno de preguntas y reflexiones de los distintos componentes de los grupos políticos. Tendréis otro turno. Se dará otro turno también de cinco minutitos por si hubiera quedado alguna duda y cerráis vosotros el turno de palabra. O sea que también tendréis tiempo. Por lo tanto, el primero en hablar va a ser Santiago Sánchez, cuando usted quiera, señor Santiago Sánchez. Adelante. Bueno, el micrófono, por favor. Aquí, aquí, en la esquilita. En la esquilita. Vale. Bueno, buenos días, todos. Gracias. Bueno, yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura, de la UNOSTE, de la UPV, de HU. Dirijo el máster de rehabilitación, restauración y también del programa de doctorado de patrimonio. Y antes de empezar la introducción a mi presentación sobre los valores patrimoniales del faro de la isla de Santa Clara, quiero dejar constancia que no pertenezco a ningún partido político, ni ninguna asociación, ni nada. Mi único ámbito es el ámbito académico. Esto que quede ya muy claro desde el principio. Y luego, las opiniones que yo tengo no representan en absoluto ni la Universidad del País Vasco ni la de la Escuela de Arquitectura. Son opiniones desde nuestro equipo de investigación dentro de la Escuela de Arquitectura, que somos 8 o 10 profesores que estamos trabajando en este campo desde hace 10 o 11 años. Son únicamente opiniones nuestras y del equipo de trabajo. Esto que quede también claro porque, al fin y al cabo, también yo represento una institución. Bueno, represento, vengo como miembro de una institución. Y ahora, a ver si logro poner esto en pantalla completa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Perdone? ¿Aquí? ¿Pantel? No sé. Es que mi ordenador... Ah, vale, vale. ¿Para lo que hago? ¿Es esto? No, no, no. Símbolo de la pantalla, que tenéis más a la izquierda. ¿Un poquito más a la izquierda? A la izquierda, no. ¿Ese? ¿Ese? ¡Joder! Vale. Bueno, y claro, mi contribución va a estar al hilo de los conceptos para considerar el faro de la ayuda de Santa Clara como elemento del patrimonio industrial y para su conservación integral. A ver, hay tres documentos básicos. Voy a hacer una primera entrada, que son los conceptos que yo creo que son los valores patrimoniales de un faro. Y luego, una serie de imágenes contextualizando lo que para mí es el desastre que se está haciendo. En principio, un faro es un elemento considerado como perteneciente al patrimonio industrial y hay tres documentos básicos que están claros. Esta presentación creo que la tienen todos los presentes, creo que se la han pasado en un PDF. Es la carta Nini Taguil de Icomos Unesco, en el cual presenta las bases perfectamente para considerar los valores patrimoniales de un elemento, en mi opinión y nuestra opinión, perteneciente al patrimonio industrial. Dentro del Plan Nacional del Patrimonio Industrial, que al fin y al cabo es un documento que es común a todos los países de la Unión Europea, 27, entra dentro del Plan Nacional la carta de Nini Taguil y luego diferentes documentos del Consejo de Europa, que ahora mismo os he traído diferentes documentos que hacen referencia a la conservación de elementos del patrimonio industrial. Quisiera hacer cuatro consideraciones en relación con estos documentos. En principio, un patrimonio industrial tiene diferentes valores patrimoniales. Evidentemente, la ubicación. En el caso de la isla, como la mayoría de los faros, o todos los faros, están ubicados en entornos que incluso muchos de ellos son de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. En el caso de la Santa Clara, no sé si nos hemos dado cuenta de que el faro de la isla está señalizando la recalada de la navegación hacia el canal navegable del puerto de Onosti. El otro canal, que es el que da al tenis, no es navegable. Entonces, está dispuesto ya perfectamente en su sitio, o sea, muy bien colocado y muy bien estructurado. Bueno, evidentemente, luego entraríamos en la consideración de la construcción y la arquitectura. Haber un faro es una hazaña constructiva. Es una hazaña constructiva porque, bueno, no había el embarcadero, se hace en 1930 y tanto, se empieza el primer proyecto. La electrificación, en 1940, empieza el faro de, bueno, la isla de Santa Clara. Con lo cual, había que llevar todo mediante la barra, mediante todo el material. Y encima, además, lo hilo con el siguiente punto, y es que la ideología inicial de este faro está comprada a la casa Angile Pot de París, que era una de las empresas que surtían a Eiffel en los faros metálicos de Francia. Y esa tecnología está implementada allí. Había que llevar ese elemento a REM, mediante una embarcación, y colocarla arriba de donde está. Y encima, el faro se identifica perfectamente con movimientos o destellos o giros, en este caso, principio, giro y luego destellos de la luminaria, perfectamente cada segundo, bueno, al segundo. Con lo cual, el tema ya empieza a ser un poquito más complicado. Podemos decir, bueno, esto, vale, muy bien, esto está. Pero es que, cuando se habla de los valores patrimoniales, siempre, o en mayoría de los casos se olvida, los valores intangibles de los que está relacionado con la cultura del trabajo y unas profesiones desaparecidas o entradas de desaparición. No me refiero al farero, que también, sino también a los que pulían esas lentes, que habían de ser perfectas, y además me refiero también a los constructores de esos elementos, y luego encima que aquello girase perfectamente mediante una pesa que caía por gravedad a lo largo de la torre. Con lo cual, y encima estos señores deberían vivir allí 24 horas del día, 365 días al año. Tenían que tener la familia, tenían que tener unos almacenes, materiales, de tal, para el faro, para que aquello funcionase, cada seis horas al levantar la pesa manualmente. Luego tenían que tener un sitio con animales de subsistencia. Tenían un aljibe, que luego veremos. Es decir, hay y toda la disposición interior del faro responde a un plan necesario de que es una fábrica de señalización y que el farero era el trabajador de esa fábrica de señalización. ¿Por qué era una fábrica de señalización? Pues porque aquí están las razones. La luz, evidentemente, a intervalos regulares. En días de niebla había señales acústicas, también con una cadencia perfecta para que el navegante identificase ese faro, diferenciándose del ligeldo, que está a 500 metros. Luego, encima, a veces, en este caso no, pero hay muchos faros que convierten en aerofaros. Aquí instalaban la cúpula para guiar la navegación también aérea, en los años 30, 40, 50. Con lo cual, ya empezamos. Avistaban contrabando, avistaban bancos de pesca. Hay una atalaya ballonera en el faro de retaria. Y aquí no me extrañaría nada que también sirviera para eso. Acordamos la famosa historia de Mari, del puerto, con la última ballena pescada en Donoste. Pues posiblemente esos bancos de pesca los avistaban y avisaban al puerto de Donoste y ala. A veces también hacían tareas defensivas. Y además, el faro mantenía todo, eso está clarísimo, y complementaban tres libros diariamente el farero. Era el libro de órdenes, el libro de, no me acuerdo exactamente, el libro de contingencias y luego un pequeño parte meteorológico. Yo sé el tiempo que hacía el día que nací, porque estos documentos estaban tirados en el faro. Yo conozco un par de amigos en el muelle, en el puerto, que tienen varios libros de esos. Y sé el tiempo que hacía el día que yo nací, allá por el año 55, en el siglo pasado. Es la única maquinaria construida por el hombre, yo creo, en el siglo XIX que no produce ruido. Aquello giraba y si vais a ver un faro a cualquier hora, no veis ruido. A la gaviota, pero mala noche ha caído gira, destella y no hay ruido. Con lo cual, las profesiones que estaban involucradas dentro de la construcción de un faro y el plan de distribución de huecos interior, que tenía que tener talleres, todo, herramientas y tal, para poner en función a eso, respondía a un plan necesario. Es decir, la distribución de huecos no es un porque sí que se puede vaciar tal cual. Responde a la cultura del trabajo generada siempre en la revolución industrial, porque los faros de 1860 y tantos, que es el primer plan nacional de faros de España, que se establece en el orden del 3 de enero del 42 por el famoso general es partero y es producto de la revolución industrial. Clarísimo. Bien, entramos por ahí, perdón. Entonces, la carta, no voy a leer la carta en línea y tágil, quizá en una segunda presentación por no hacer larga esta primera entrada, pero tengo marcado en negro lo que yo creo que sí me gustaría reforzar para considerar el faro como un elemento del patrimonio industrial. Y, zómicamente, apuntando a lo que se está haciendo con el faro de la isla, quizá, solamente dos frasecitas. Ya digo que ustedes tienen toda esta copia en PDF. El punto 4 de la carta esta, que es internacionalmente, mundialmente reconocida, no es una cosa del plan nacional, es de ICOMOS, UNESCO. La adaptación, el punto 4, la adaptación de un sitio industrial a un nuevo uso como forma de aseguración de conservación, suele ser aceptable, excepto, bueno, no voy a seguir. Los nuevos usos deben respetar el material significativo y mantener los patrones originales de circulación y actividad, es decir, la distribución interna de huecos. El centro del faro no es una parte que tiene valor y el resto no, es el conjunto, todo, con sus valores. Y debe ser tan compatible con el uso original o principal como sea posible. Bueno, quizá luego podríamos… El punto 6 también es dramático, ¿no?, para lo que se está haciendo. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo cambio inevitable debe ser documentado y los eventos significativos que se eliminen deben de ser registrados y almacenados de forma segura. El punto 9 debe promoverse la conservación de los registros documentales, esto de los libros que he comentado antes. Quizá luego, no sé, si es preciso volver sobre este punto, pues ahí iré, para no perder mucho tiempo. Nosotros hemos publicado muchas cosas sobre esto, ¿no? Recientemente, por ejemplo, en Canadá, una revista, estas famosas revistas ahora con esto del COVID, que son revistas ranking, no sé, no sé cuántos, pues alguna ha salido con todo este tema, ¿no? Sobre el faro de la Santa Clara, pues se acaba de publicar una cosa en una revista de una editorial canadiense, la que más ilusión, por ejemplo, creo que nos ha hecho, es la segunda, que es la Asociación Americana de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la ASCE, American Society for Civil Engineers, que ha salido ahora mismo, americana, con lo que cuesta en el mundo anglosajón publicar algo del mundo no anglosajón. Bueno, pues está la revista de todos los faros que hay en el Estado y en el norte de África y tal. Bueno, el catálogo, y este lo vamos alborando en la página web sobre los faros, ahí está el enlace, y recientemente tuve que ir a Beiro a un congreso sobre los faros históricos, patrimonio, cultura y turismo, cosa que encaja yo creo que también con todo esto. Hay un YouTube de la intervención que tuve que hacer allí y aquí una de las cosas que más se habló y que creo que es importante también resaltar y es que se tiende a introducir elementos para realzar un elemento con valor patrimonial. Oiga, por favor, no hace falta realzar nada, manténgase limpio, manténgase entero, sea visitable y dejemos de introducir cosas para revalorizar algo. No sé qué podemos hacer en Santa María, pues poner, no lo sé, unos cuantos floreros. Oiga, no hace falta, no hace falta. Santa María es un valor en sí mismo, un faro es un valor en sí mismo y tiene unos valores patrimoniales. Entonces, esto aquí se hizo mucho énfasis y, bueno, la verdad es que yo presenté el tema, el tema del faro de la isla de Santa Clara y fue motivo como una especie de pseudo cachondeo, desde el punto de vista académico. Aquí ahora ya empezamos la parte, si queréis, ya con esto finalizo igual la primera parte, varias imágenes. Este es a la izquierda, evidentemente, el plan que hay. Y a la derecha, no sé si se observa, es el faro del Cabo de Ajo. Está a la derecha de todo, está el artista. O sea, es rápido, es un japonés, Okada, creo que es, muy conocido internacionalmente. Y, evidentemente, el presidente de la comunidad de Cantabria. Y a la izquierda, pues el consejero de Cultura, Adoc, presentando el proyecto que se les ha ocurrido sobre la torre del faro del Cabo de Ajo. Y encima no tiene ningún valor patrimonial porque es un faro que es una torre exenta sobre un faro persistente. No lo tengo catalogado como faro histórico, pero sí con un valor anterior patrimonial. Pero bueno, esto ya fue una falta de respeto, pintando el faro, como si fuera un mono de feria o como si fuera un pequeño piegote del hábito francés. No sé, yo espero que, bueno, esto ha sido objeto de bastante cachondeo a nivel del mundo de vista académico. Porque una foto de estas puede ocurrir perfectamente. Y algún día aparecerá el rey y el presidente de gobierno, se hace falta, allá a la derecha. O sea, decir que, bueno, cuidado con esto porque es que puede dar lugar a mucho choteo en el mundo de vista académico. Y ya dicho esto, quizá unas pocas imágenes, y con esto acabo, primera intervención, no sé si voy bien con el tiempo, y es, por ejemplo, pues claro, los donos tierras que nos gusta la mar, hemos andado en Piragua siempre, pues tenemos muy fácil acceso a la isla. Coger una Piragua, en cinco minutos estamos en la isla, y claro, me fui. En el año 2018, es una foto anterior a todo este proceso, aquí se ve una foto, en el 2020 ya se puede apreciar a la derecha, bueno, no se aprecia muchas barbaridades, pero aquí ya se empiezan a ver barbaridades. En el 2018, este es el acceso de entrada, el corredor de entrada al edificio del Farero, a la derecha, habitaciones y a la izquierda eran los almacenes, al fondo la maravillosa escalera, que luego veremos en alguna foto, que se ha convertido a la derecha, a la derecha arriba es el acceso, y a la derecha abajo es esa puerta que se ve la escalera del Faro al fondo, a la derecha se ve ahora, otra vez. Bien, yo creo que, bueno, luego se pintará y se hará lo que sea, ¿no? A la izquierda, 2018, es ya el acceso, a la derecha como está hace tres meses, en marzo, abajo es el mismo acceso, a la izquierda es la escalera, a la izquierda inferior es el canal donde bajaba la pesa, que giraba. Bien, a la derecha es una foto del 2020, que bueno, claro, evidentemente al hacer una obra, pues aquello se ensucia, ya se puede pintar, no digo que no, se puede limpiar, eso es así, ¿no? A la izquierda es el acceso desde la planta primera del Faro a la escalera, la primera planta es donde vivían los dormitorios de la familia de los fareros. A la derecha, arriba, es desde la escalera mirando al hueco, no sé si se ve bien. Y abajo, pues es una vista de esa misma entrada, pero ya desde el hueco que se ha hecho allí, ¿no? La escalera. Bueno, pero es que aquí ya me puse ya un poco más, cuando estaba arriba ya empecé a ponerme nervioso, porque una de las cosas era que como valor patrimonial se mantenía la fachada. A mí el vaciado es un graso error y es una barbaridad, pero bueno, es una legislación y no se puede decir más. Pero es que claro que han afectado también a la fachada. Allí hay una puerta en la torre que no estaba, porque el acceso se hacía desde la fotografía, desde, perdón, desde el acceso a la escalera y al faro, a la linterna, se hacía por dentro. Pero como ahora hay obra y no pueden entrar, pues han hecho una apertura, una puerta en la torre del faro. Bueno, ya no es mantener la fachada. Bueno, una foto más clara se ve aquí, a la izquierda, 2018, a la derecha, 2020. A la izquierda, 2018, esta es la tapa del aljibe. Se puede leer, ya o si no lo leo yo, son fundaciones, pasajes y el nombre de la empresa de la tapa del registro del aljibe. A la derecha no pude sacar esta foto, porque hay una rueda maravillosa de la Caterpillar sobre la, el registro, sobre la tapa del registro. Espero que no esté en la vía de alguno. No lo sé, no he podido mirar. Pero estas cosas, yo creo que, bueno, este aljibe era necesario desde 1860, porque era necesario para la vida de las familias, porque no todos los días se podían ir del faro al muelle, y menos en invierno, ¿no? En fin, bueno, quizá ya para rematar esto, pues ya es una cosa, otro ámbito de lo que a mí me toca a nivel de arquitectura y construcción y valor patrimonial, pero claro, me duele ver en el 2018 cómo estaba ese camino y cómo está ahora. Cómo estaba ese camino y cómo está ahora. La linterna del 2018, ya esa cubierta ha desaparecido, porque ahora está vaciado, al fondo los restos, y ahí están 170 años de la historia de Donosti, de la distribución interior del faro. Parece que esta es la última, parece, 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 pero es que todo puede ir a peor. Yo creo que recientemente, y con esto de la pandemia, no nos hemos podido salir de casa y no nos hemos podido ir a sacar fotos, pero en mayo me han llegado estas dos imágenes de, claro, ya han vaciado, ya han metido para abajo en el proyecto, no sé si recuerdan, ya se ha vaciado y se ha hecho ahí un hueco para meter no sé el qué. Entonces, ese material, esa tierra, pues no se ha llevado a ningún lado, nada, se ha echado, se ha echado. Y yo creo que habrá alguna brigada de jardineros echando ahí césped a todo correr para que cuando se vaya allí se diga, joder, si esto no se ha tocado, no se ha tocado, no se ha tocado. Y con esto finalizo mi primera intervención. No sé si me ha ajustado el tiempo. Yo creo que, de todas maneras, cualquier cosa, evidentemente, sobre todo esto más a detalle… Bueno, turno de Joseba Guruch, cuando queréis. Ay, perdón. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. 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 la isla, Gehenbat, es una joia natural donde viven unas especies de planta armerioscaviensis, catalogada como vulnerable, la Franquenia leavis, Interés Beresicoá, Badugú Baitare Bertambisiden Sugandilla Bat, Sugandilla Exclusivo Bat. Temos en la isla una lagartija propia de allí que por la evolución está tendiendo al gigantismo, tiene un tamaño más grande. Podemos ver ejemplares adultos de 13-14 centímetros, arrak verde dizdilatzoa dira, emeag dira, seda arra, arrea, son una especie que se han amoldado a todos los nichos de la isla, badira Bausatxoam, badira Arcaitzetan, badira Goikoselaian, eta barra barra asko daude, ser gehiago daukagun. Ikusten de Sutanaren Arabera, como veis, está catalogada también por su reducido ámbito geográfico como rara. Baitare Ubarroimo Choduná, catalogado como caltevera o como vulnerable, la isla es un lugar no solo es la casa de un montón de animales y plantas protegidas, baitare da leku bat, non hainbat, itzaz egaztiek, leku hau erabiltzen dute, descantzatzeko, loegiteko, kumatzeko, bertan, esate baterako, Santa Clara uartean, donostian, dagoen, caio, ankauriaren, koloniarik, ahundienetako bat, dago, comentaba, que también en a isla Santa Clara, está una de las kolonias más grandes de Gaviota Patia Amarilla, que nizican, donde nizican? Nizican, sobre todo, en a pradera superior. También nizican, junto a los jaminos, baitare, Arcaitzen, eta itzaz, amildaien, ondoan. Eta horrek guztia, gure ugartea, arribitxi, naturala, biakatzen du. Ez nuestro tesoro, es una marabilla, la isla Santa Clara. Hona hemen, kaiobeltza. Kaiobeltzak oso historia polita du, orain arte, Amar Urteetan, Bikote Bakarrak umatzen zuen Euskal Kostalean, hain zuzen, izaro, izaro, ugartean, en Bizkaian dagoena, comentaba, que el tabión, hasta hace muy poco tiempo, solo nizicaba una pareja, en toda la costa vasca, concretamente, en a isla de izaro. Ba bueno, Iaz, kumatxera, donostiera, etorriziran, biza ya kera gintzitusten, eta jendeak, ba, abia, auzizien, bialditan, eta aurten, aurten, soriones, berrirores, aia kera gindute, eta, bueno, gutxene, txita bat, aurrea abil, y todo esto, lo que hace es, darnos cuenta, del lugar donde vivimos, que la isla, quizás, desde un punto de vista urbanita, puede ser, un lugar, pues, para, para pasar el día, y lo es, pero también es la casa, y el respeto, de un montón de seres vivos, que nosotros tenemos, la obligación, de conservar, y si están, en unas situaciones, precarias, también de ayudar, desculpar, ugartera, joaten balin basarete, esate baterako, marchoan, apirillan, maillatzan, goikos laian geien bat, saltaka, saltaka, ibil, egin beharko dezue, a ensusen, arrauxak, esa usteko, saltaka, eta hori, donostia batean, gertatzen da, ondartxate, la loun metrotara, comentaba, que, durante los meses de marzo, de abril, de mayo, junio, la isla, es, una colonia, gigante, de, las aves marinas, que viven en nuestro entorno, y que tenemos que andar, con un cuidado, terrible, si no queremos pisar o destrozar alguno de los nidos. Nosotros no inventamos nada, las imágenes esas las sacamos nosotros, con el único interés y objetivo de dar a conocer y de sensibilizar cuál es la naturaleza y cuál es el patrimonio natural de Donostia, de Euskal Herria y del mundo en este lugar geográfico. Es un lugar maravilloso, es una gozada, la isla Santa Clara, también desconocido. Y por qué es desconocido? Porque tiene una normativa, que solo se puede visitar durante los meses de verano, eta daudio horrek laguntzen dio naturaren, ugartearen naturari, konserbatseko. Eta hori da, urgul mendiarekiko, eta igeldo mendiarekiko, duen aldea, hain zuzen, espeze haue guztiak, konserbatu alizateko, eta bizi alizateko, eta bizi alizateko gurekin batera. Hori da marka, hori da gakoa, ugartea bakarri bizi, bizita daiteke, udan. Y en consecuencia, tenemos esta maravilla, que por nuestra actividad humana, hemos destruido en Urgul, hemos destruido en Haizkibel, hemos destruido en Igueldo, y tenemos que llegar a un punto, de entender, que si llegamos, por nuestra facilidad, e inteligencia, entre comillas, a todos y cada uno de los puntos de la tierra, y los explotamos, nos quedamos en una situación, que como dice, la propia ONU, las universidades del mundo, y los científicos y científicas del mundo, que hay una unión directa, entre pandemias globales, entre pérdida de calidad de vida para los humanos, y destrucción de ecosistemas, y extinción de especies de flora y de fauna. Y además, para más inri, estas especies que os estoy mostrando, la mayoría de ellas, están protegidas. ¿Qué dice la ley? Que no solo hay que proteger las especies y sus nidos, es que también los lugares donde viven. ¡Qué maravilla de ley! ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué tenemos que venir unos ciudadanos a dar a conocer nuestro entorno? Un profesor de universidad, un trabajador de Donostia, otro trabajador en Fiumaya, a dar a conocer, decir, por favor, no nos rompáis este hábitat natural, por favor, no nos rompáis los nidos, por favor, no nos rompáis el faro. Nos dice que es un país adelantado, y lo podemos ser, pero es que en este tipo de cosas es donde podemos lanzarnos como un cohete, en vez de tirarnos a un agujero. Algunas de las especies, como el pochorro común. Bueno, et amen, soricharrez, daukagu, gobernari batzuk, non adosten duten, nola artificializatu egin behar den ugartea, hainzut zen, nasioarteko negozio bat bilakatzeko. Y eso está muy bien. Eso está muy bien sacarse la vida. Pero vamos a hacerlo de una forma que la afección al medioambiente sea cero. Orduan, a imagen de esta voz cultural en ahorcá. ¿Cómo vamos a estar en contra de una escultura? Nos encanta la cultura. Disfrutamos de la cultura. Estamos orgullosos de la cultura. ¡Ey! Pero siempre y cuando no suponga la pérdida de un patrimonio natural y universal. Y es lo que está ocurriendo. Orduan, seinda, gente a escoren proposa amena. Escultura naidugu, va, e sergatik es, naidugu. Non jarrezakegu naturali calterike egin gabe esate baterako. Leal un metro tara mugitus, 400 metros a un lado, pasea leku berrian en el paseo nuevo. Cero al medioambiente, cera afección. En la Herrera, en Sagües, ondareta pasea lekuan. Edo degrada tuta, kakochen artean, dauden, ausoatan, ausotan, edo gunetan, vamos a ponerlo tamén en lugares degrados para revalorizarlo. Pensamos que, si propulsamos proyectos a nivel internacional que van a traer una masificación durante todo el año, porque no nos vamos a gastar una millonada que eran 1,2 millones y ahora oficialmente ya están 4,2 millones. Y según los entendidos, este presupuesto se va a duplicar. Eta es ori bakarrik, duele agungutxik, hogasun sin negozia, atera zaigu, eta salpen batzuk, eman ditu, eta esan du, coronavirusaren krizia dela eta, COVID-e meretziaren krizia eta pandemia dela eta, donostiako udalak, dargo eta bat milioi euroko zuloa izango du denbora laburrean. Eta horren ondoren, donostiako alkatean eko goia, atera da, eta zan du, hogasun, eta mar, milioi euroko kreditu bat, eskatu egin beharko dugu, diruligabe geratu derako. I nos vamos a quedar, dira, Por eso nosotros como ciudadanos, con nuestros conocimientos, os pedimos, estamos a tiempo, vamos a disfrutar de la cultura, vamos a disfrutar de nuestra isla y vamos a respetar a los que todavía no han nacido, vamos a respetarles y vamos a decirles, porque nos lo curramos, además de una escultura en el Paseo Nuevo, en la Herrera o en Sagüés, podemos seguir disfrutando de un patrimonio natural que son ... que society son autos ywyainen, cabezas, rogues en Singumbledore,ό общем y la tradición de Euskaudien, la Franque E., ¿no? ... y nosotros ہmándronos en insgesamt otras opciones, darles más tan riqueza, sería el parquímetro de un patrimonio que salía gente, que nosotros ... É el parquímetro de los importantes, tenemos la palabra y la obra para vivir, como ahora смотрите, nosotros nos propamos avanzando así... También, con muchísimo dolor, hemos visto que, bajo la excusa del peligro que generan las obras, toda la isla se ha acotado. Bacarric, Espigo, Ira, Juan de Aiteque, Obre, Ninguruán, Es de Aiteque Sartu. Porque, claro, si entras en el recinto de obras te pueden poner un acta con una sanción económica muy alta y tú solo quieres dar a conocer nuestro patrimonio y decir que se conserve. Pero el establishment es duro y el establishment es cruel. Y el establishment se viste de rosa con toda su estructura y te va a penalizar y te va a sancionar. Y resulta que hay otros ciudadanos que han entrado y han grabado esto. Donde nificaban las aves marinas, donde estaban las rietas de la lagartija, donde estaba la armerius cadiensis, donde estaba la franquenia levis, donde estaban todas y cada una de las especies protegidas. Y vamos al juzgado y en el juzgado nos dan los buenos días pero nos dicen vaya si usted está el contencioso. Y en el contencioso nos dicen oiga pero usted si quiere seguir adelante tiene que poner un pastón por si esto hay que pararlo. Y les dices pero si nosotros solo queremos que se conserve la naturaleza. Ya pero es que somos el establishment. Vale. 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 Aos andagustía. Escachen disuogú. Os solicitamos que la escultura se ponga en el paseo nuevo y a la gente, a la ciudadanía, le decimos que estudie un montón para que llegue a plazas, a positar a plazas, para fiscalía, para judicatura. Y hagamos entre todos un mundo mejor. Es que recasco. Es que recasco. Es que recasco. No, digo, ya estamos en la media ahora. Por eso digo que ya nos vemos... Bueno, igual, para caricar ninguno de este nada, el gas que va a Harry. Se ver en lugar su casa, se... Mañao. Va, va, yo recorre. Ah, un tenicario. Es tu pantalla, Harry, ¿eh? Es, 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 maña. Es al lado pincho al lado. Vale, meño, meño. Obe de la filicia. Ah. Maldago, meño, quiero... Es la única nevía esa mañana. Y si está no la dispone nada, no la dispone yo. Es que te envidia. Meñe, ya nos podemos llamar a consulta. Gracias, por todo. Gracias, por todo. Gracias, por todo. Gracias, por todo. O ya clica tú en el que más te oeste, yo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, igual da, gorauzera, igual da. Bueno, giren bat, a ver, aritzalde nisineran atornin, ah, y torla están aiz. y en la historia de la historia, en 2008, en la institución de la cultura, donde se ha convertido en la historia de la historia, y en la historia, y en la historia de la plataforma. la plataforma de la plataforma. Abrazio ha sido un episodio. Por otro lado, hay que decir que se plantea que se plantea que el gobierno de Europa es que el gobierno de los gobiernos es una figura de la habilidad. Por otro lado, leendabizi igual ere muakuitzian ze potenzialidad edadakan eta zer dagoen gaurregun esplikatuko ed. Inguru honetan, txubiloko inguru honetan kabilak eiten ituzte ja gaurregun, babestuta dauden egazti, leheno aipatu ditu Josebak. Ubarroi motxogunak eta belaz haundiak ebai. Eta potenzialidad edatikan, ba, itxasegazti gehiago kapazia edadaka, eugitzeko. Gero, honekin batera, esango dut, itxaso ere muak itxaso ere muak ere bat du labere garantzia. Eztera bakarrikan, babestu behar nola baite esateko, babar, labarrak, baizik, eta itxaso ere muzati bat ere zentzua dauka. Orduan, dagau alde batetikan, zati hau, honean jo nola baite, eta naiko urbanizatu gabe dago eserre, honen goz, bintzat, eta horrela nahiko genduke jarretzia. Gero dakau, Plataforma de Abrazion edo, Marea Bera geizten danean, bizidunazko ikusteko aukera dagoen ere mugadau, hondarretako eskera erralde hau, eta gero dakau, ba, Santa Clara Uarteabea. Santa Clara Uarteabeak, Josebak aipatu ditu, ba, eta ere, ba, ze garantzi dakan, honek egazti dintzako. Baina, Santa Clara Uarteabean, nik iru eremu banatuko nituzke. Bat da, kostal, osea, ikparraldeak editzin den, magal guzti hori, dala, egazti geienak pausatzen diran lekua, eta, txitatxe garaian erabiltzen dituzten eremuak, dala, geien bat eremu guzti hau, atzeko guzti hau. Utsi eski opakean noski, eremua zabalduin guzti hau, baina gaur egun, mugatuta dago, geien bat, horrea, ikparraldeak editzin den eremu hori. Angero dakau, narraztientzako eta eremuak, narraztieta bestelako, fauna, egon godan, eremua dala, berde gune guzti hori, eta, irugarrengo, irugarrengo eremua dala, bajendeak, guk gizakiok, eta kaun, ibiltzeko aukera horres, horreko pasealekuaketa. Orduan, bapiskabat, alitzaldetikan, eskatzen deu, inguru guzti hau, Europa-Mailan, Europa-Mailako kontexto horretan babestea. Hau da, eskatzen deu, garrantzi komunitario lekua izindatzea. Hau da, babes bereziko eremua, aurretikan izindatu bardan figura bat, Europa-Mailan. Kontexto honetan, baita ere, esan behar deu, 2008, 2008, mar, europatikan dator zen, legeen arabera, eskatzen haidia, babestutako eremuak, guan, euneko hogei, abaldi madago babestuta, euneko hoge eta marrea, eritxibarko, ginakela. Orduan, legez, Euskal Herriak, bere eremuetan, izindatu barditu eremu gehiago. Baita ere, esan behar deu, eremu hauek, lehorrekuak, hain, no aite, barneratuta ditugu, eremuak, babestu bardiala, baina, europatikan, aspalditikan ezaten haidia, itxaz, eremuak ere, babesteko. Hoa indikan, Espainiak ez ditu, kompetentzi araberan, Espainiak ez, aurkestu ditu, Europan. Orduan, kontesto honetan, Euskal, Euskal, Euskal Jarularitzak, izindatu behar du hau, alde berean, Espainiak eo, Europan, proposatzeko, lekuabeko. Orduan, amendikan eskatzen deuna da, batzarra nagusitikan, Euskal Jarularitzari, izendapenau, ba, eskatzea. Bueno, nik usteet, goro har, bapiskat, importantienak, gauza importantienak, hoi ediala. Geo, igual, galderegi erantzun, ez neizluzatuko, eo, ikustet, dozuluk sekundalazana, eta, igual, nahiago dut, salantzak edo, galderak, baldimadaude, inguru hemen, ikuspuntutik kan, eta inguru hauetan, ba, erantzutea. Hor txek bukatuko dut, baina, margei ema, nahi noin ikustia zuet, ez? Eremu hau, oso garantzitsua da, txubiloko inguru hau, raza, mare ala, abraziu plataforma hori, eta, irla, zantaklarako uartea. Iru ere muoiek, nahi konti dade badake, ba, 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 zati bat hartuta. Propozamen erratxena, eskojoraritzaldetik kan, bere, konpentetziak, itxasoko, ere muan bintzat, da, barneurak, barneuren, mugaraño, eramatea. Hau da, barneurak, dira, kabotikaboa, dagoen lerro hori. Kaso, hontan, higerretik kan, san Antonea, lerro babotokaguenu, eskojoraritzak, daka, konpetentzia hor, gestioen, arrantza, gestioen bintzat. Eta hor duan, amengo balioak gehitzeko, ba, ezin dana arrantza, edo, artesanal arrantza bakarrikan egin daiteken, eremua izendatze hau, horrekin batea. Eta, bueno, ni momentuz, igual horrela, goet, ikusita bestedana, oso luce juntala, eta ez errepikatzeko gehiago, eta igual zuen galderai, nahi hogar eta erantzun. Zer, amenetituken ezo? Apaga, gara el mikro. Bai. Eta hori. Vale, eskarrikasko, Eitor. Bueno, vamos a empezar el grupo de los, el turno de los grupos políticos, que os harán las preguntas que estimen oportunas. Tienen diez minutos cada grupo, así que empezamos por el grupo El Karrikin-Gipuzkoa, señor Oliden, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente, y gracias a los tres comparecientes por las explicaciones que nos han dado. Yo querría preguntar por cómo afecta la ley de patrimonio cultural, la intervención interior de la isla, y si nos pueden contar cómo afectaría a las especies de la propia isla de Santa Clara digamos visitas durante esos ocho meses que todavía no se visitan durante el año. Por otro lado, sin más, preguntarles si han llevado a cabo acciones legales por si esta intervención estuviese tocando alguna ley o algo y simplemente agradecerle su comparecencia y que a mí me gustaría que se extendiesen en eso, en las propias consecuencias que tendría pues tener la isla durante estos ocho meses con visitas. Creo que sería muy interesante eso y la parte del patrimonio cultural. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Oliden. Turno de Socialistas Vascos. Señora Marañón, cuando quiera. De manera muy breve también, pero en primer lugar daros la bienvenida a los tres y ¿por qué no señalarlo también? Oye, agradecer el esfuerzo que dedicáis a esta labor. Creo que es justo reconocerlo también. y algunos de vosotros además ya de larga trayectoria precisamente pues también en defensa de 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 otras causas en este caso relacionadas con el mundo natural también en el propio ámbito de de Donostia de San Sebastián. Y por mi parte es haceros una pregunta sobre todo práctica pero aquí por desconocimiento porque yo sé las fotos que nos has presentado y y es porque porque no consigo relacionar el 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 sitio exacto las dos fotos estas a ver qué sitio de la isla es en concreto es que es que es que es que va y va y y no no he entrado pero es la planera superior me llegó el el vídeo que no y es arriba si si es que yo creo que estando en el faro si al pino de los vientos si a la izquierda yo creo que es esa zona vale vale es que no por eso no por nada es que estoy venga a mirar la foto y no bueno conoceréis también es que no consigo no consigo ubicar qué espacio de la de la de la isla es por la por los árboles por la anchura del del movimiento de no consigo identificar en serio tenemos el vídeo completo y se ve como la persona va subiendo si si desde el espejón como llega hasta arriba y es arriba en todo si si es que no es que no bueno sin más de verdad si nos ha sorprendido mucho porque no no consigo identificar exactamente el lugar yo jamás lo hubiera vinculado tampoco al no ser que hubiera sido por el vídeo nunca lo hubiera vinculado y bueno no sin más agradeceros la presencia de aquí porque creo que es importante interesante escuchar oye todo tipo de opiniones respecto a este a este proiecto y tener pues la máxima la máxima información muchas gracias señora Marañón turno de H. Bildu señor Carrere cuando quieras bai eskere gazgo eskere gazgo atortzagatik me esta gaihau eternizia atzenari da atxe etxonetan ze pleno intzen au bueno esait berda jarretuko izketan anonetaz esta eta eskergarriade azken jubian azalpenak esta argi gusteko zein balio den eta bueno enakizuenez batzana guzia hueke etzueten onartu bertanbera gusteal aguntzak eta bueno proiectoa aurrera ateratzea erabaki erabaki zen zoritxarrez baina ikustea zebalorea galtzen den bai arkitektonikoki bai arriskoan hartzen den ekologikoki ikustea ingin argi bai nikustut eskergarriada zonaletik ekartzea eta ere eta nikustut zugei patutzen na hau da ez da eskulturaren kontra zer bai zik dagoena zaintzea horren niri gaur egun ez dakit baderudia huizangalaia etxos konzumaz baina bainterzatzen zait edo jakitea bat ez ere zanti eren atletik eta hori gipuzkoan daude usteuz saspifaro eta gipuzkoak kostan saspifaro egarretik zita zer orduan interzatzen zait jakitea ze balorea duten faroiek ze proiektorik obada goen baldin magizute edo pixkatere zaintzea hori denak ere inguru naturaletan da higarretik zaita pasajan eta inguru naturalak orduan berbat zuek igualdo nostira zentratzen zazte gehiago beste lekutan baino guztatuko litza ideak jakitea balore eze balorea duten gainotzeko faroak gu jakiteko ere berbada alako bestekimen bat zer arriskua dagoen zazpifarroen balioa doze proiektuak inda izatezken zer inorrezt dukatzen berbada porko faroak beste zer gineetara jartzea ez azkenean hori gorgunutxabaldimo edifiziori beste zerbaitetan erabeleiteke orduan bai hori jaeki mehiko genukena eta ero zuen aldeitekera donosti jan nolako barrera izaten ari den proposamenak edo gero asumadu zuen beste faroen kasuan antzeko koordinatuta zaudeten zer beste alako eskuartze ekologikoak zer badakit orro bizkaian bazen mohita horko nola gazteo lugatxerekin edo men badu zuen ideiarik edo koordinatzeko dago zaintzeko beste gipuzkako kostako ondare ondare olako maritimoa edo olakoak eta batze faroen inguruak berbadeizan duzuet edo asumadu zuen mendik horrela eskerak eskera 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 turno de nacionalistas vaskos señora salabarría cuando kera mila esker presidente jauna ongetorriak iruroi eta mila esker zuen nekarpenaren gatik vueltaka eta vueltaka esan dezuten guztiari eta nik oraindikan ez diot ikusten nuntago kontrajarria Kristina Iglesiasen proiektua eta zuen aldarrik apenak ni postu nintzen ikaragarri izugarri jakin unian Kristina Iglesiasek izango zula espazio espazio publikoa donostian zeren ogoratu berdegu ez alabakarrik txillida eta teiza gure eskulturek handina Kristina Iglesias eta iruditzen zaidana zuek entzunda agian ez ezutela ondo ezagutzen Kristina Iglesiasen proiektua Aziko nintzake Santa Clara Aguartea nondikan dator Santa Clara izena badakigu Besteak beste induzketak arkeologikoak egiten ari dira bilatzen aidealako komentu bat izena maten ziona irlari beraz historia aipatzen degunean historia historia osoa ezagutu behar da eta beti esaten detena historia ezagutzea eta nik karede zengonuke tradizia zeren guri historia guri inguruan gu kontatua guri identitatea emateko zena azken finean haure emendafindatzen deguna guri identitatea numbizigean numbizigean zi animalik dauden zein nolako fauna gertutik esagutzen deta jakuarria parkea oibai natura bimila sarean dago inorri eza jo debe katzen sartzea eta benetan zenbatalditan urbiltzen zean norbaiten gana esaniz aizu barkatu baina hemen soinu naturalak egon berdia kendu bafle hori zuetorrizea oso kontentu hemen merendaikia eta arazoa da ezutela ezagutzen karo gure arazoa da eze gizakia sartzen dirala naturan zeren gu naturagea baizik eta ez degula ezagutzen natura horrek eskatzen duen e babesa eta argi gata zurekin entzunetenean jomertezula saltoka martxoan aizu oie zau da nidakidala txintxorro batekin urbiltzeri dakazula beraz ez da inork ezala juten baizik eta txintxorro edo zerbait baldin bakazu urbiltzeri daukazu donosti argustiok orduan kontua da zein jungo da zein ez zein idebakatzen zailo sartzea zein ez gakoa da kultura osondo eta babestuko dugu kultura kultura da irla zala ba norbait etortzen zanean portura gaixorik ikusten zutela eta biatzen zuten beitu COVID etorri zeigula garaipatean bazek iten zeregin norbait gaixorri zeigula biatzen zuten irlara anusten zuten kuarentena eta bueno aurrela eken bazun ba bai komentu hartarako zegoen ere bai komentuaren astarnak izango baliate faroaren azpien faro kendu beharko genuke astarna horiek berreskuratzeko zin izango luke ondarearen maietan azkenean leintasuna ados ordun ondarea babestea noski ni naiz lehenengoa ondarea babesten zeren azkenean ondareak ematen dizkigu sustraiak ondarea da gure harbazuen aleginaren kulturaren astarnak noski ados nago kontua da nola egiten dugu ondare hori babesteko fosilizatzen eta burura torzen zaidan da eta oso oso figuran ikustet argi dala ondarean nola tratatu behar dugun gartxote historia sagutzen dezue aur txikitxo bat oso hauts politia zeukana eta beraitak akatu zuen zeren bazekin harpatzen bazuten pakastrati biortuko zutela gari batean norbaitek hauts zoragarria zeukanean iristen zian kastratzea hautsori mantentzeko hau haberrazioa hau haberrazioa ulertu berdegu nola mantendu berdegun gure ondarea ulertu berdegu gakoa dala prestakuntza eskuntza eta hain zuzen Cristina Iglesiasen lana hortiz zi joa a partir de la intervención en el edificio la obra un espacio de reflexión y comunicación con la ciudad y el mar eskuntura hori barrutika negonda espacio natural bat edo artificializatua dagoen espacio bat en barnean egingo da momento hori 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 da jaquim berdeguna escultura hori a ver la intervención artística esa intervención activara la relación de la obra con la idea de la conservación de los mares aritzalde emenda casute videa como sucedió con la estancia sumergidas en el mar cortés en México a ver Cristina Iglesias su obra se preocupa de poner en valor todo su entorno y proteger la isla tan presente en la ciudad y al mismo tiempo mantendrá su misterio permanecerá intacta a ver azten bagea benetan babesten espacio naturalak eta gure idea baldimada istea kalikanto emenez da ezer ikutzen zeregiten aigea ez dego ezer ulertzen ez dego ezer ulertzen el valor artístico de la obra de Cristina Iglesias en su materialización se basan en poner de manifiesto la capacidad del arte artea eza zer bai polita egite pasaleku batean edo geratzeko bitu geratzeko tokia da artea nun geratzen gea lakasalos txorongos barakigu zein dan gaixoa mendiburu ulertzen dezu zer den artea artea azkenian bieratzen gaitu estetikoki ulertzea natura eta zer den ondarea gu hemen depaso gea artea geratzen da eta artearen bitartez el arte potencial patrimonio cuidar el paisaje y el entorno al máximo influyere el cuidadosia permanente bestekintzak egingo dira zein da arazoa eskultura horrekin nondago arazoa eta aztemagea osondo eta astarnak industrialak astertzen kaskaron bakarrik barruanez zer den erama tenbadegu ondari industriela muturrea berez martxan egon beharkuliake industriak ulertzeko eta galdera bat arkitekto esantziz jaunari zer irusten zaizu junder baserrek egindako interbentzioak nule kusten dezu junder basat artea eza txantxa artea azkenian gizakia jurtzen gaituena da minhaske muchas gracias senyora Salabarría bueno vamos a vais ahora a contestar a las preguntas que os han hecho los distintos grupos y seguiremos el mismo orden que antes si os parece señor Sánchez cuando usted quiera muchas gracias perdón no se si voy a usar la power o bueno he hecho aquí unas notas que creo que habré acertado en primer lugar se comentaba como afecta a la ley de patrimonio cultural creo parece que al puntero de carriquín a ver los faros en general salvo siete en todas las costas de la península no están declarados como bien de interés cultural no tienen una catalogación BIC que se llama que es la máxima protección salvo son más de la humanidad pero el siguiente escalón es BIC luego hay diferentes protecciones o grado de protección en este caso creo recordar que se 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 Juanín se acepta el conservar lo que es la fachada y vaciar el faro esto es lo que creo que figura oficialmente no sé si habrá habido una modificación por eso lo hablo de memoria sobre este faro bien en ese aspecto nada que opinar afecta bueno a ver lo que pasa es que luego viene la segunda cuestión y es el sentido común la idea es la siguiente los técnicos que igual habrán hecho algún informe para poder autorizar este tipo de intervención pues evidentemente hacen un informe correspondiente según la normativa en vigor pero como estamos acostumbrados en la administración a hacer diversos documentos y diversos análisis y evaluaciones de proyectos de investigación del plan nacional y tal siempre hay un apartado que pone observaciones bien entonces quizá también lo relaciono con la última de las intervenciones de las preguntas perdón esto que voy a comentar con la misión porque creo que es importante con el patrimonio vamos a decir reciente suele haber bastantes problemas porque existe un problema de la edad que creo de la edad del sitio o del elemento pero eso lleva a diferentes lleva a una distorsión de la realidad muchas veces parece que es la edad lo que da valor a las cosas y no es cierto yo creo que tiene más yo creo que hizo una frase que utilizamos mucho en el máster y en el programa de doctorado es que más que un elemento histórico por decir así aunque histórico es un calificativo pero bueno histórico vamos a dejarlo ahí es más que esa palabra histórico me gusta más el concepto de elemento que le da personalidad a algo puede ser incluso la parte vieja de San Vicente o Santa María la personalidad es decir quizá una palabra menos culta menos culta según que entornos pero yo creo que más acertada la realidad entonces claro luego decimos bueno y entonces un técnico o alguien que está relacionado con la idea de patrimonio cultural dice bueno vamos a ver aparte de lo que es fachada en este elemento singular qué le puede afectar pues quizá el documento que he comentado antes la carta internacionalmente reconocida y creo que es incuestionable no lo digo yo lo dice la UNESCO y Comos es la carta de Nini Taguil bien entonces ahí es donde ya se comenta se dice es decir el hecho de que algo no tenga un grado de protección X yo creo yo creo que en muchas situaciones y ese precisamente yo creo que es nuestro error es tenderado pues eso al famoso vaciado creo que nadie se le escapa que posiblemente el mercado de San Martín no nos tiene bueno pues lo que es hoy en día pues igual no tenía un grado de protección X y se autorizó bueno la barbaridad o la pastelería Maiz hoy es cortefiel o no sé creo que últimamente me está diciendo la tienda de Revit de música el buen pastor o sea que dice que posiblemente igual no cumpla bueno no se ajuste a los parámetros de una normativa de una legislación X pero que bueno el sentido común de los profesionales que tienen que hacer un informe o incluso no sé el político a mí se me escapa los vericuetos pues tiene que tener una sensibilidad incluso un informe o unas pautas un poco curiosas con esto lo que sí he visto que lo señalizaba antes en una de las imágenes o dos es que efectivamente vamos a mantener la fachada la torre se ha agujereado la torre se ha hecho una puerta que no existía con toda la mampostería inicial que es de la magnosera de la linisca pues esa parte fuera desaparecido bien no sé si he respondido si falta alguna cosa pues oye luego comentaba del sitio de ese escombro evidentemente pues para por facilitar será lo más cercano posible al edificio del faro con lo cual como han dicho es la zona de arriba en la zona que ahí se ha tirado como se ha podido bueno yo no sé no lo he visto pero en la parte superior porque si no tirarlo abajo o sea por economía de horas de pala de caterpillar ¿no? luego José Marín creo que has comentado dos cosas que me parecen muy interesantes ¿no? es decir en Iquipuzcuay evidentemente está el faro de Iger voy por la costa de este a oeste Iger en Pasaya hay dos que es el faro de Senacusuloa bueno que no es el faro que es Baliza Senacusuloa a la entrada de la Bocana pero tiene congotaciones históricas también ¿eh? luego está La Plata luego está el de la isla luego está Igerldo luego está Getaria y luego está Zumaya actualmente hay dos fareros que yo conozco igual ha habido alguna modificación dos faros habitable o habitados ¿no? que es el faro de Igerldo que es Pablo Zimmerman que es el que está manteniendo el resto de los faros y luego está el farero de Zumaya José Luis no me acuerdo la apellida no te digo desconozco tengo los teléfonos de todos o sea que y claro el resto de faros evidentemente pues están bueno pues se manejan a distancia y todas las semanas pues va estos técnicos en desaparición a visitar esos faros entonces claro pues corren peligro corren peligro corren mucho peligro porque yo sé en fin me llevaba oídas de algo que se quería hacer en Iger ¿no? en Iger porque es un faro primero a parcelas maravillosas muy plana muy llana pero yo lo desconozco lo que sí yo creo es que sería objeto de un análisis un poco sin las pasiones o las prisas de este caso que nos ocupa yo creo que darle una vuelta una vuelta de todo tipo a ver quizá no sé lo comento lo comento con una frase quizá y así me evito esta respuesta puntual igual me voy a extender un pelino mucho con el tema de la fosilización a ver en un faro se puede hacer o en un elemento de valor patrimonial se puede hacer cualquier cosa respetándolo ya que le vamos a respetar a mantener los elementos que tienen valor patrimonial porque por lo menos nosotros hemos hecho varios proyectos de arquitectura para varios faros y de un porte majo lo hemos regalado a las autoridades portuarias no viene el caso cuáles y hemos metido hotel y hostel en proyecto pero ni tocar o sea perfectamente sin tocar la estructura y sin tocar ningún forjado ninguna vega ni nada con lo cual se puede encajar perfectamente ¿qué hemos hecho? mantener la circulación y mantener los huecos y los espacios ¿por qué? porque consideramos que esos huecos y esos espacios esto responde a un plan necesario de una cultura de trabajo originada en la revolución industrial y que es no sé si no vamos a entrar en la revolución industrial las causas y los orígenes no viene al caso que son una cultura de trabajo de unas profesiones que hoy en día están desaparecidas o son días de desaparición entonces esto de la fosilización que se comentaba y luego vuelvo otra vez yo creo que que la carta de Neil Tagle no sé si yo lo he hecho llegar está clarísimo ahí si hace falta lo repito otra vez bueno abro otra vez el app power y continuando con lo que decía José Mari ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿o qué es lo que vamos a hacer? lo único que se nos queda desde el punto de vista académico pues ir a nuestros congresos y a nuestros seminarios internacionales decir que las cosas que consideramos desde el punto de vista académico son una aberración o una patochada o una en fin o una mamarrachada y es lo único que nos queda o sea yo como profesor de la Universidad yo no voy a ir a ningún no voy a ir a ningún juicio ni nada no sé que me llamen de peritaje pero no 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 o sea pero luego el punto de vista académico va a quedar muy clarito muy clarito porque es que hay cosas que en fin que llaman los ritos del cielo ¿no? esto es lo que yo no sé si contestaba las dudas yo creo que los siete faros pues yo creo que hay que hacer una especie como de un reposo de que pues analizar todos los valores nosotros los tenemos hechos pero bueno que no quiere decir que sean los únicos puede haber otros ¿no? y que eso sí que por favor sí que me gustaría llamar la atención de que por favor no se repitan cosas similares ¿no? no sé una especie de de revisión o una especie de reflexión de que por favor y quizá bueno a cabo la última de las intervenciones que ha sido más extensa tengo muchas cosas apuntadas ¿no? primero estamos hablando del valor artístico bueno vamos a ver yo sobre el tema creo que quiero que quede muy claro yo sobre la obra escultórica que se quiere poner y la obra escultura de Cristina Iglesias yo no tengo nada que opinar no es mi campo no es mi campo porque no me he referido en ningún momento al valor artístico de lo que se está haciendo eso en ningún momento ha salido de mi boca ni de mis escritos lo único que ha salido es la afectación a la circulación compositiva arquitectónica de los huecos interiores del faro nada más como tampoco me puede resultar chocante el pintar un faro como el cabo de ajo que he presentado que parece un pierrot bueno por decir algo perdón al pierrot no me gusta pero bueno es una opción personal que yo nunca lo voy a decir lo digo ahora a raíz de una respuesta pero yo sobre la obra escultórica de Cristina Iglesias no tengo nada que objetar primero ni puedo porque no tengo los conocimientos a nivel artístico aunque es muy subjetivo porque sabemos todos somos los colores pero no tengo nada que opinar ni que decir dicho más no es mi ámbito ni quiero por respeto si me meto con el respeto al faro por los valores que tiene en mi opinión reconocido con lo cual esta especie como del valor artístico que se ha comentado varias veces y el valor de la obra yo ahí no me meto y luego se ha comentado que no conocemos el proyecto de Cristina Iglesias a mi como se llama Argentanian Argentin la empresa que gestiona la obra esta en septiembre del 2018 se puso en contacto conmigo para presentarme el proyecto de Cristina Iglesias y que colaborase con el proyecto declinía la invitación porque lo que se estaba proponiendo contradecía en mi opinión la ley del patrimonio industrial diferentes recomendaciones del consejo de Europa y tal y manuscrito de modo manuscrito se lo dejé en mesa y dije que declinaba y hasta la siguiente noticia sobre esto tuve hace cinco o seis meses no tengo ni idea más o sea decliné la invitación claro que lo conozco en una mesa como esta todos los planos todos nos presentaron eso que quede claro o sea que no ya insisto yo sobre el proyecto de Cristina Iglesias no tengo nada que opinar no es mi campo bien y hay otro tema también que me ha dolido que me ha dolido que me ha dolido que es que parece que no lo tenemos la historia y que todo este asunto es sobre nuestra identidad y que la clave de todo es la cultura me ha dolido primero porque si algo es mi mundo por los intentos críticamente con mi ética personal defender o no la cultura lo que emigra lo que me afecta que es el mundo del patrimonio construido o edificado y yo creo que me parece que me dole porque precisamente estamos intentando hacer unas formaciones de posgrado que enfocan sobre este campo y la clave cultura evidentemente o sea quizá habría que preguntarse yo creo más a nivel metafísico que es la cultura que consideramos la cultura porque yo no me creo que se esté defendiendo la cultura vasca con este asunto para nada para nada porque más cultural que el faro y la relación con la historia de la ciudad no hay nada no hay nada no hay nada no sé si es discutible pero me parecía que sería muy difícil discutible no tener una relación de la isla y el faro con la ciudad eso vamos eso que bueno que luego el plan de faros fue del del ministerio de hacienda en 1842 y que es no sé qué pero si no existía en el gobierno de España entonces estaba la regencia esto es un plan es un fusilado del plan de Francia o sea que es un 1800 y pico ese faro entonces más relación que tiene insisto el faro y la isla con la con la vida de Donosti me parece que hay pocas cosas jolín podríamos hablar del Cristo de Urugul tiene mucha menos vida espero que esto no lo diga no se difunda mucho por ahí eso es 1940 de Franco de Franco en fin que es más cultural o más histórico esto ha sido una locura porque se me entiende con esto y parece que no conocemos nuestra historia y nuestra identidad joder bueno yo creo que aquí discuto y que por último se decía que el arte no es una broma para nada para nada para nada el faro insisto tiene unos valores patrimoniales y yo creo que si no se entiende que el faro como un conjunto se debe de conservar en razón de lo que he dicho tangibles e intangibles me parece que o me explico mal o no estamos entendiendo nada eh 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 yo creo que no sé si se me olvida la cosa quizá tendría otra vez hay otra vez que hablar sí, sí, sí me estoy extendiendo mucho perdonar pero es que hay un par de cosas que me ha herido ah bueno, sí y que y por último acabo con un punto eh hablando de la fosilización del patrimonio entonces las empresas del patrimonio industrial tendría que estar en función no, nadie está diciendo eso nadie está diciendo eso eh es una cultura del trabajo que se puede conservar se puede hacer un centro de interpretación evidentemente la maquinaria antigua no, no, no en muchas empresas no está en función hay un montón de tesis doctorales que están sobre las fábricas de orio o las fábricas no sé qué antiguas eh pero hay presento unos análisis de conservar y insisto se puede hacer todo dentro todo todo respetando la integridad del elemento y los valores patrimoniales eso a mí sí que me se aproxima a lo que yo consigo cultura perdón pues yo creo que que define la última petición de la persona que ha hablado en nombre del Partido Nacionalista Vasco preguntaban desde Podemos eh como afecta las especies la visita durante todo el año no no la isla bueno Ugarteak bakarri 4,2 hectare aditu Eta bertambizidiren espeziek zer behar dute, lasaitasuna, zer gatik. Esate baterako, maiatzan, itzasegaztiekin notuta, maiatzan, azten da eugaltzeko garaia, azten da kortejoak edo abiagintza, azten da. Gero, abiagintza ondoren errunaldia, errunaldian lurrean inkubatu, ogitamar egun gutxi gora bera, egunez eta gauez. Bakarrik ateratzen dira, egun behin batean edo bitan, korkata presaka jatera eta bueltan. Eta hortxe, gu joaten baldin bagara, eta lehondi bat, edo garrasika, edo besoez, mugemen du askarrak egiten, izutu egiten dira, askotan abiak utxe egiten dituzte, edo itzuli hor duko, jarra utzak ostuta eta berriak hil daude. Eta gero, jaiotzak ertatu ondoren, txita daude oso zaurgarriak, unera oleak oso zaurgarriak dira, behar dute beroa, behar dute pakea, behar dituzte babeslekuak, eta prozesu horrek gutxi gora bera, bi jabete, iru jabete irauten du. Eta baldintza hauek, ez baldin bagaude, ugaltzeko prozesuak galduiten dira. Orduan horregatik uste dugu, garrantzizu badela, urgulo ondoan bali madago, jaizkibel, igeldo, posko malau hektaria dira. Eta gero, gaizki ulertu ez badet, esan zaigu, guk uartearikoko sarbidea bebekatu egina, edugula, ez, 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 keba, guartea da leku zoragarri bat, bizitatzeko, gozatzeko, baina beti ere errespetutikan. Eta errespetu duga izateko gehien bat kultur gehiago izan behar dugu, eta eskuntza haundiagoa. Ara, nola konportatzen den jendea, esate baterako endaian, abadiako ere muan, jartzen du, txakurrik ez, eta inor ez dau sartzen txakur bat, sartzen, inor, eta hemen ordean nolakoa garen. Behar dugu, ibilbidea undia dugu, eta gero, ea txebiltutik, galdetzen zaigu, ea zehozer bensatua dugun, itxasarrien inguruan, ez da? Ba, bueno, hori ziurrenik, oziur asko, aitorreke erantzun godizu, baina, bueno, persona voluntarioa gara, eta bizitza joaten zaigu gauza hauetan, baina, bueno, badakitze oser badagoela, eta gero horrez gain, badago kolektibo bat gipuzkako elkarte naturzale guztiak biltzen dituena, naturkon izena duena, eta, bueno, buru belarriari gara lanean gure natura konserbatzeko. Voluntarioa gara, irabasteko azmori gabeko jendea, eta gure bizitza propioari denbora, kentzen diogu, gizateriaren onerako, eta klima eta lurraren abreastasunaren onerako. Hori horiek diran erantzunak. GORUTA KETAMUKAR KENGEROA Bueno, a ver, njauza asko daude hemen aipatzeko, egi azan, baina, bueno, aziko naiz jendearen eraginea lotukoet, bueno, beste, leku askotan gertatzen da nekin. Badazten ditugu iremuak legez, babaz figura daude papelean, baina gero bendetako errealidadia ez da hori. Ez diak mugak jartzen jendeari, Leku batzutan jarri bardia mugak Eta barreneratu behar deu Babesten deunian ere mugak Mugak jarri bardiala Eta horreit deitzese jo Bakudak eta plan bat behar dula Babesten deunian ere mugak Baita ere oso garri behar deu Zer erakutsi eta nola Kalterik egin gabe Gaur egun altra beziten da Zer dakan balio geio Ara jendere gina bialtzen da Oro har Parke natura duztietan Aiako harriak aipatu ditu Erakotakoak eta Jende gehiagi ibiltzen zalako Leku batzutan bidia kaldatu intzian lekuz Horrek nahi du esan Jendeko puru behartzen da baino Gehiago ibilitala momentu askotan Hori gauza orokorbada Zaintzarako jendea behar da Dagon jendea dipuzkoan ez da nahiko Dauden babezguna guztiak Zaintzeko Ez da hurrik ere Zegauza oda Parke naturala zaintzea eta Bestelako lanak egitea baita ere Hor duan Da hon plantillakin Ez zinda Lan egokila egin Indudik inoara Ni zumaian bizinaiz Eta zumaian bizitzen dut Egunero Jendearen Jarrera naturarekiko zein dan Eta beste kontzeptu bat baita ere Nikusten dut Azibar dala Bein goz Aldatzen Zein da Ingurumeneko gaiak beti Konzintziatu behar da jendea Bai? Zinturoi huala bezela Konzintziatu behar da jendea Baina tartian Rezetakien Destela jendeak ez duikazten Ingurumen gaietan Beti Konzintziatu behar da jendea Eta Hortarako Balia bidea Jarrimerdia Gaur egun Ez dianak jartzen Zartu nahiz Porque Ugartean Antzeko zerbait gertatzen da Ugartea txikia da Aiako harrian Zenbat jende ibiltzen da Ba ez dakit Momentu oro Zenbateango dan Egun berreun Irureun Ez dakit Ez tet zenbat uzekulan Baina ziako Puru berdina Ez du Ugarteak Zantaklarako ugarteak Almenik hori dana Jazateko Ez du Hor duan Babesten dainan ere mugat Muga jarri berdiak Muga hoiekin Araudi bat Eta zaintza Ugartez aparte zaten eze Oro arre Eta gaur egun Hori ez dagertatzen Koinziditzen du Baita ere Normalada Segurasko Baso zainek eta Zaintza lana Inberduten guztiak Gara ionetan Oporrak hartzea Onda ikusten dut Normalada Baina eski Ordezko erik ezbagia jartzen Justu presio geio Dakan Momentuan Babes gutxio dake Mendillako Aindikan ere Mendillak Babesutako eremuak Lotzen dut Gero Gero Hemen donostitik Gertengabe Gertau dana Hore Zean Higartzako inguru hortan Obrabesutako eremu Baten Oaindikan Baimenikitzakan Besteleku baten Botatik eskombroak Baina hori ez da Aurreku zi Noa bota dertzen Bolumen guztioiek Eta hu da Oroar Dagoen Arazo bat Santa Clara Hora karrita Improvizatu dala Bertoko Lekutan Botatzen Proiektu ez da Irakurri Ez da Zer dagoen Orduan Ezin dut Nere iritzi aman Benetan Aurrikus Zitatzegoen Eskombroak Noa bota dertzen Orduan Hau bai Ausnarketa Sakon bat Behar dutela Udaletxe Administazioko Teknikari guztilek Eta politikoak Bere ardurekin Bagauza Ezin Dialako Gonartu Gero Hidatxe bildokuak Komenta du Haber Ze babes duen Babestea ingurune Kedoa Eta arrez Nik ez detesadutzen Realidadea Donostikoak Asontan Baina bai Komentatu zidan Arizaldeko batek Ba Ez da Figuran nola dan hori Galdera Meres adantza hortik Ingurumen kontzelju Edo batzar Edo iten da Donostiko Udalean Eta hor Babes osoa hartu zuen Babesteko Proposamen Horrek Inguru hau Gero gustatuko Litzaidake Hor dagoen PDF bat Zueka Gordetzea Ze hau da 2008 Aritzaldek Eintzun Eskakizuna Hau babesteko Eskatzen du Aritzaldek Biotopo Babestua Izendatzea Biotopo Babestua Da figura bat Esko jorraritzak Izendatzen duna Zamen Babestguneak Esko jorraritzak Babesten ditu Baina ez deuaztu Behar Beste figura bat Ere badagoela Nahizan eskero Babestu inguru hau Eta da Udala behak Dakan Urbanistikokit Resna bat Hor duan da Babes bereziko Eremu Dago Berkatu Plan berezien Bitartez Plan berezia Blindatuko esun Udalak Nahizeta Beste administrazioak Beste gauzo bat Egin nahi Hor Hor duan Figurak Egon badaude Nahi bada Babestu ere mua Baina Aritzaldea aldetikan Ikusten deu Benetan Garrantzitsua dela Europako kontekstuan Sartzea Gero Hemen ikusten deuten Adabeste Aber Ez que Neire minen Ematendit Orzale itsegitea Baina ez que Aber Induzketa bat Da Induzketa bat Induzketa bat Iten danian Eskabadorak Oso gutxitan Imbiltzen dea Imbiltzen dea Gauza txikiak topatu nahian ere Poliki poliki Eta Inundik inoa ere Santa Clarako Faro barruan Induzketa bat Inundik inoa Gero Artelana Itsegiten danian Nere ikusten dean Nere ikusten dean Neskia da Oso subjetiboa Nere txako Artelan Auntigena da Naturak Husten diguna Gure inguruan Adibidez Donostiko Badian itxura Forma Naturak Miloika urte Itxuratu dun Eremu bada Irla Naturak lagadun Beste Eremu bada Osopolita Eta da Babestu berreko Eta Honekin batera Perrez gaude Eta bueno Zilegia da Eta Ni horrez neizartuko Baina Zilegia da Eskultura baten Aldeitea Ados Baina Eta inkluso Pentsau zenbat diru Gastabar dan Obra goztionekin Eta bukatuko Ezaten Eta naturak Konserbazioak Zenbat diru Balio du Gaur egun Desdeluga oso gutxi Porque Ikusten deuna Benita berriz Perse Bea ez dala Balore bat Ingurumena Da Ostopo Ostopo Karretera bat iteko Da Ostopo Ez dakizera iteko Baina Bea Bere baloria Eman imartzaio Eta ikasi bardeu Baloria ematen Gaur egun Ez zailo ematen Eta Mugak jarri Barzaizkigu Bizi gera Lurralde baten Dentzidade Hondiko jendea Dagoena Eta Naibaitugu Kazontangi Buskoako Donostiko Ingruneak Ingruneak Zaindu Eta Etorkizuneko Jendeak ere Disfrutatu ditzan Ingrua Oetaz Mugak Jarri Barzaizkigu Eraikuntzan Mugak Jarri Barzaizkigu Amadeuskigu Amadeuskigu Escarkesko Ben, vamos a pasar al segundo turno de intervenciones Recordarles a los distintos grupos y portavoces que tienen ahora cinco minutos Cando quiera El Carrequín y Puzco, señor Oliden Sí, gracias señor presidente Simplemente utilizar esta intervención para agradecer a los tres intervinientes que hayan acudido a estas juntas generales y que nos hayan dado una explicación desde puntos de vista diferentes sobre la intervención en el faro de la isla de Santa Clara Y que además hayan añadido su opinión sobre el arte, que es algo que no era el tema como tal, pero bueno, nunca está de más llevarse eso Simplemente agradecerles eso y pedirles que si en este turno quieren incidir en algún aspecto concreto o lo que sea, les animo a ello, es que recasco Muchas gracias, señor Oliden Turno de Socialistas Vascos, señora Marañón, cuando quiera Sí, muy brevemente también No, simplemente señalar que yo en ningún caso he hablado de escombros, en ningún momento de mi intervención, para nada Lo único que he hecho es enseñar y preguntar una foto en el documento que se nos ha entregado y preguntar a qué zona de la isla corresponden esas dos fotos Porque tal como se ven aquí, yo conozco la isla y tal como aparecen estas dos fotos, no consigo identificar qué parte de la isla se corresponde con esto Es lo único que he dicho, no he hablado para nada de escombros, de subir, de bajar, ni de absolutamente nada, en ningún momento Es simplemente sobre hecho esa intervención y agradecerle su presencia hoy aquí, es que es lo único que he señalado en mi intervención Y nada, sin más, volveros a agradecer Lo que me ha quedado un poco claro es que desde el punto de vista objetivo El proyecto cumple con la normativa Desde el punto de vista objetivo, porque de todo lo que he recogido, de lo que os he escuchado, objetivamente no incumple ningún tipo de ley Porque incluso la ley de patrimonio acaba de recoger que cumple con ella Pero subjetivamente, desde un punto de vista subjetivo, pues efectivamente surgen opiniones Y en este caso, con las que incluso podría estar de acuerdo, de verdad, sobre qué es lo que habría que hacer a la hora de actuar sobre los faros Y ahora ha reconocido, por ejemplo, usted, cómo han hecho intervenciones y proyectos en varios de ellos Pues para poder hacer hasta hostels y demás, pero sin tocar el contenido de lo que es la vida del propio faro Pero efectivamente aquí entramos ya dentro de lo que es las opiniones subjetivas Al margen de la legalidad que hay Que yo creo que, por lo menos a nosotros, nos interesa separar un poco también, entiéndamese bien la expresión El trigo de la paja Y sin más, a mí me preocupa también otro tipo de cuestiones Porque efectivamente cualquiera que conozca la isla y haya ido a ella, pues es una zona muy particular O sea, muy particular y muy especial Y efectivamente también, en parte, con la actuación y ese proyecto Una de las cosas que se ha señalado o que se ha dicho, se ha jurado y se ha perjurado por todas partes Es que se va a mantener en su totalidad la identidad de la isla como tal Y a mí, igual soy una ingenua, ¿no? Pero yo os aseguro que espero y confío en que sea cierto Porque, como digo, la isla y Josué lo han ido señalando bien Tienen unas características muy determinadas y muy particulares Que espero honestamente que se siga manteniendo como tal Pero además en el modo de funcionamiento que hemos tenido hasta la actualidad Porque si no estaríamos hablando ya de otra cosa Pero que tampoco se ha señalado hasta donde yo he oído en ese proyecto como tal Y en todo caso, gracias de nuevo, de verdad Gracias, señora Marañón Perdón, perdón, disculpe Una cosa Es que como ha salido el tema de los escombros Lo que sí me ha parecido entender a mí Que también, igual, he entendido yo mal como me ha entendido usted mal a mí Es como que se ha hecho una afirmación de que los escombros Se están tirando por la isla de cualquier manera Y que luego los están tapando Y que luego ya veremos que nos encontramos Y me ha parecido entender que ustedes han afirmado que se está haciendo eso en la isla Es para ver si es cierto que ustedes afirman que eso se está haciendo de esa manera Porque estamos además muy sensibles en estas juntas Y creo que en el territorio en general Sobre el tratamiento de los residuos Y en este caso, el tipo de residuo que se genera ahí Dudo yo que sea coger, tirarlo y poner cuatro esto de arena encima Pero sí es cierto que lo afirman para que se recoja esa afirmación también Porque es muy seria Gracias, señor Marañón Turno de H. Bildu Gracias, señor operators y en este momento la reacción del su grande gauza de la familia, en la verdad, los demás. El día de hoy, con nosotros, por eso, en la interésgarría, la intervención, la presión, pero la presión de la presión, se nos puso la presión. Y nos lo que nos dijo, nos vamos a dar la vida, y nos vamos a dar la verdad, lo que nos va a dar la vida, es imposible en la vida, igual esta era a tooker y ahora como es el Tic we llamando claro, que no Letky 这个 знаком, bonito y su cultura y arte y no puree y debemos como tal vez de repente ¿no? Vale, mi esker, eta suena aportación a ti. Muchas gracias, señora Carrara. Turno de nacionalistas vascos, señora Salabarría, cuando quiera. Mi esker, presidente Jauna, Berrizere, Eskerrakeman, eta, bueno, sortu diran, zarantza batzuk, noski personalitatea ematea dala, edo ondarea ez, zein zaindu ez da izan behar beti zarrena, baina kasu honetan izena hartzen du komentu ontatik, oandikan ustezak egula nun zegoen kokatuta. Aleginaren kultura, noski, baina ez da bakarrik farotan ematen, nik uste dut, Euskaldunon, edo zein ekintzatan, aleginaren kultura, izladatzen dela, izkuntza abera, baitare, alegin bat egitea, izkuntz minoritarioa bakarrikemen itzegitzen deguna, ikastea, eta arabiltzea, azken finean, aitortzen dugu gure, aleginaren kultura. Aberrazioak, aberrazioak nikulartzen dut, ekzeomo edo oantxe bertan atera dan Ama-Birgina horren restaurazioa. Badira profesionalak, eta badira akademikoak baita ere, eta esan deguna, eta argi utzi dezu azietik kan, zerbait personala dala, eta zure irizpide akademikoa modu batian, ba, ederki, kultura zitzeitiko zer den, jo, ba, ulertu, berda, eta kriston alegin egin, berda, nik uste dut, hemen amar minututan ez dugu definituko zer den kultura. Aregutxeago, Euskal kultura, zerren ez da, kultura ez badakigu zer den, Euskal zer den, ez da, hemen jaioa izatea, hemen goizkuntza aitzea, hemen goizurak, abizenak, adoptatua baldinbazea baita ere, abizenak dituzu, oso kompleixua da, gaia. Baina, naturaren ondarea, noski naturaren ondarea, baina gure larreak, gure ondarea dia. Gure mendian, mendietan, ikusten ditugu larreak, gure ondarea alda, gure paisaia. Ban, gizakio kegongea, aldaketak egiten. Ulertu berdugu, beti nundikan gatoz jakiteko nora, jun nahi degun. Eta, zaintzarikonena, eta benetan hortaz buru belarri, eta eziketa, ezagutza, eta maitasuna. Zergatik Frantzin esaten duten ean, eta Frantzin pentsatzen erin naiz, edo Parix batean, erekinak ezia ikutzen ez da barnetikan, zu batzuaz, eta bertan bizaizea, eta da zu, zapaietan jarritako ezakizer, edo tximenetako ikutu gabe. Hadoz. Haizu. Eta irisgarritasuna lortzeko baldin bada, zilegizkoa da, intervenzioa. Gero, oso zaila da, ondarea babestea. Eta egin behar duguna da, benetan, inmateria altasuna hori ondo ulertu. Zeren, azken finean, edo zein harri, harriba da, guk gure inmateria altasun identitate horrekin, ematen diogu, garrantzia. Garrantzia, ezaki zenbateko, aurrekontuak emateko. Baina hori da, azkenian, hor duan, berriz ere, nik hemen proiektu netan, ezet kontrajarria ikusten, zuek defendatzen dezutena, eskulturarekin. Horrein dikane ez detu lartzen, zergatik eskaera geratzeko. Eskerrak berriz ere, eta nik uste dut, ezagutzaren bideonetan, ikerketa bideonetan, tokibereagoaz guztiok. Errespetua, ezagutza, eta maitasuna, gure ondarearekiko. Mila esker. Muchas gracias, señora Salabarria. Bueno, esta era la intervención final de los tres, así que, os doi la palabra. Tu primero. De agutatu. Venga, va. E, garrantz. E, e, geilen bat, bueno, ba, zuek ere eskerrak, eman, besteik ez, hemen gaudelako, eh? Geilen bat, hori, guri eskerrak, hemen dugu zuekere, haukera, hemen dugu zue, hemen egoteko, eta gauza augustiek, ahipatzen. hori duan, hori duan, geilen bat, emarrañonek esan ditu, bueno, apresiazio batzuk edo, horre, geilen bat, eskomroak, egia da, nik eskomroak sartu ditu dela, geilen bat, ahipatzeko, benetan, eskomroekin dagoen, arazoa, maigen nien jartzeko. eh? Claro, horrazkenian, nik nola ez dakiten, zeiten ari dianan, baina bai ikusten dut, lur mohimento asko daudela, lehenetze duenak, ez dakit, bertan pilautako da dian, eskabadorak eta iotzeko, edo, ereik inetikan, atea dian, eskomroak, edo dian. Nik ez dakit, ez duk seguru eze, zeretzea jun. Neire, espekulatzeko, zea amaten dit, aukera amaten dit, kaso ontan. eh? Kontestorretan sartu, detezkomroitza, ez besterikan, eh? Gero, normatiba betetzen dula, esan dezu, Bai, noski, hori faltako zan, ez betetzea, bestela ilegalidade bada, eta zuek jakin ezkeo, ilegalidadea betetzen ezeatela, prebarik atzenengo zinaten. Orduan, dudik gabe, legeak beteko ditula. Baina, legeak betetzea, eta, zentzuzko gauzoa, eta, eta, ez duzera ikusirikan. Eta, baina eta berriz, ikusten dutena da, holako leku zentikor baten, eraikuntzaldetik kan, donostiko, erritarrentzako, genia, esan behar det, beldurra diogula, erritarrek zepentzatzen duten, gai askotan. Eta, leku zentikorrak, baldimadia, beldurra diogu, ba, jendeari galdetzea, zepentzatzen duen. Eta, nik usten dut, azibarko ginakela behin goz, eskartzen jendeari, bere iritzia, gauzo batek ine, oese egiteko. Osean, demokrazia, geio, egonbarko luke zentzunetan. Horretarako daude, jo, etxatertetzen bainizena, referendunak, hori da. Horretarako daude referendunak. Jendeari galdetzeko. Ondakinen, tratamendu eta zere, komentatu dezu zerbait. Bueno, hori besti histori ba da, hori gozozakona da. Ondakinen, gaiak, zentzuaten ere, eskombruak zartzen dira. Baina, eta gero, pentsatzen deu, o, esan da, integra, irlaren integridadea, mantenduko dala, eta, dole, lo lako gozozak, komentatu dituzu. Bueno, ba, horretarako ere, nire esperintziz, beste lekutan ikusietena. Donostiko kasuan ez da, kita ladan. Administrazioko, obra ardu da dunek, gero, jute aldia ara, ikustia zertan nahi dian. Nik ez dakit, galdun, gortzen lagatzen dut galdera, eh. Gero, lotzen dut, hau, pixka bat, ehatxe bildukoakin, baita ere, eskerrake mandikuzu, guk zu egi ere bai, amen, gaudelako, itsegiten gauza guzti hauetaz. Eta, normala, gani, politika munduare, pixka eta zautzen dut, zini zinegotzi, zanitzen zu maian. Orduan, zinegotziok, ez dakigu zerrati jakin behar, gai guztietaz. Eta, ezbeldurrik euki, galdetzea jendeari, talderak lehi, eta bar. Ez euki. De hecho, gu bezelako talde asko gaude, gauzaak aldatu nahian, beste norabide baten. Eta gure iritzia, zuek jasotzea, eta zuek geho, amen, ez taba idatzea, politikoki gauza galdatzeko, oso pozitibotaz hartzen dugu. Orduan, ezbeldurrik euki galdetzeko. Eta gero, ba, bueno, bisketea, joak gauza gauza guztietetika, ba, bueno, haber, larreak ere gure hondarreak diran, eta bar. Hori da, hombre, noski diala, baina ez pentsatu, beti larreak izan diala, ere moiek. Oza, historikoki, historikoki, zenbat demoranatzea, eta zoazen da kontua. Ze, Euskal Herria, osoa izan da, bazo bat. Eta, ondare da, bere tratamentu agatik, hain horrela daudelako. Oain, zakonago da, gaiak. Gego, larre hoiek, kudak eta egokia duten edo ez, beste estabaida basortzen da hor. Eta gego, irizgarritasunait zare aipatu dezu. Baita ere galdera bala atzen detor gainean, porque ez da erraixa erantzuna, baina bai mugak jarri behar diala. Eta, irizgarritasunaren izenean, leku guztietara jende guztia jumerdu. Eta, ondekimukatzen dut, eskerrik asko. Nik ere eskerrak, eman nahi dizkizuet, ona etortzagatik, eta guri entzunteagatik. Eta, nik usteete oso pozitiboa dela, guzti hon, irizpideak, eta bueno, eta ikus puntuak mai gainean, jartzea. Puntu bat, bakarrik, aitorrek dion bezala, irizgarritasunaren afera oso oso kompleixua da, zen, esate baterako, guk, igonei izango bagenu eberestera, ezin dugu, igogaiu bat, jarriko balute, eskizku bidea dugu. Eskizku bidea dugu. Orduan, betire muga, izan behar du, ondarea, ondatzen, ez den bitartean, nik usteet, muga hor txeda gula. Eta, bukatzeko, nola bait, lan hundia, ugartearekin lotuta egindegu, eta eskatu, nahi dizuegu, horrein ikan gadaiz, gaudelako, obrak, eze, ugarteko obrak, edo bertan egiten, ari diren obrak, ugartean gelierazteko, eta pasealeku berrira, bazatzeko lehudun metro. Eta iluzioa, iluzioa, biztea, horrekin jendearen artian. Iluzioa, eskultura hortxe, oso, oso eskura garri, eta basafauna, eta flora basatia, hortxe eskura garri. Iluzioa, eskubidea, nik usteet, horrelako politika gintzek, baztertzen dutela, Europan, eta Espainiako goaldean, ikustenari garaen bezela, muturreko erantzunak. Oso, oso, oso garrantzizua da. Eta garaiz gaudenez, eskatzen dizuet, behin eta berriro. Oaxen laurun metro jartxera. Eta hori egiten dugunean, oaxen ugartea, oaxen ugartea, lehen goratzea. Vamos a restaurar tamén la isla. I no vamos a prohibir. Si que vamos a a a poner unas ciertas, unos ciertos límites de aforo, porque es un lugar súper pequeño, porque vive un montón de fauna protegida, pues igual no podemos estar quinientos. Pero yo creo que eso es totalmente comprensible. Y vamos a crear tamén una figura de protección de ámbito europeo que la proteja. Y me gustan mucho también las palabras de Arichu Marañón. Y yo le animo a que la ilusión y la alegría todavía se expandan más. Y esa ilusión es cambiando el barco. Porque el Partido Popular no está aquí y tiene su representación. y el Partido Nacionalista Vasco gracias a Dios es aquí. Pero no cede ni una décima. Y aunque sea Arichu dice joder, lo que estamos viendo pues también tiene su peso. Yo creo que el barco está en otra dirección y yo creo que la academia, la clase trabajadora va a echar cohetes. Y eso es lo que os quiero decir. Es que recasco y ahorro en el arte. Está en otro tipo. Sí, bueno, a nivel político yo no me meto, ya sabéis de dónde vengo y quién soy y esas cosas. Quizá, bueno, un par de puntos Arichu, el tema de desescombro y tierra, si puede ayudar a clarificar, no sé si ha quedado claro, quizá poco para la experiencia que tengo. Vamos a ver, lo que es el desescombro es los productos del vaciado del edificio, es decir, los forjados y pilares que se han ido tirando. Eso está en sacos blancos que he puesto en una de las imágenes que ponía. Ahí está, 170 años de la historia de Donosti. Esa es la foto. Son los sacos que se llevan ordenadamente mediante embarcaciones, no sé cómo, lo sé. Pero luego está la foto que has comentado y eso es la tierra de las canas. la excavación de la cota cero hacia abajo. Y eso es lo que se ha echado por ahí. La diferencia. O sea, yo no quiero decir ni favor de encontrar, estaba comentando lo que es la realidad. Creo que es eso. La diferencia. Bien. No me meto ya ahí. Bueno, quizá yo pues que sigo con mi R, que R, que R, que la cultura, con la historia, con no sé qué, o joder. Vamos a ver, muchas veces cuando hablamos de cultura, vamos a ver, primero que nosotros siempre hacemos desde el mundo académico, cuando abordamos un tema así un poco serio y tiene muchas esquinas y diferentes sensibilidades, lo que hacemos es abrir el periscopio, levantar el periscopio y nos vemos a, joder, pues países de nuestro entorno, o países del primer mundo, del segundo, algunos del tercero, también se puede aprender ciertas cosas de ahí, ¿no? Por ejemplo, pues, hablando de faros, R, que R, ¿no? Pues entonces vamos a Portugal, todo el mundo ahora se nos callaba hablando de Portugal, en Portugal, por ley, lo que han cogido han hecho todos los faros de Portugal visitables, punto, una manita preciosos, están preciosos a visitar el faro, todos los días, con una persona, los sábados y domingos, de nueve de la mañana a seis de la tarde y puedes visitar todos los faros de Portugal. Bueno, joder, ya empezamos a ver alternativas, ya no es fosilización del faro, ya igual estamos hablando de otra cosa, ¿no? Bien, los naveiros de hace poco, los faros mayores de este naveiro, bueno, más de igual, es lo mismo, pero si, entonces nos cogemos y nos miramos también, porque todos hay cierta envergadura, cogemos y nos vamos a Francia, nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Alemania, nos vamos a Italia, nos vamos a la zona de los Balcanes y al Adriático, ¿no? Evidentemente, siempre saltamos el charco, posiblemente, que se hace en Estados Unidos, en Canadá, y en estas cosas nos vamos también a América del Sur, tal y posiblemente a algunos otros países, porque antes de la apertura del canal de Suez, toda la navegación iba por el cabo a Buena Esperanza, Sudáfrica, por lo cual también ahí hay una, todo eso, tengo los planos hechos, los mapas hechos muy bonitos de cómo es la circulación marítima del mundo, cómo ha variado con el canal de Suez y el canal del Panamá, en 1870, a 1914, o sea, si hace falta, pero bueno, si alguien está interesado, lo saco, es un mapa, perfecto, con lo cual, los faros, pues, también es un plan necesario, ¿eh? porque muchos faros no se constituían por los gobernantes del lugar, las embajadas de otros países pedían que se hicieran faros para la ruta de sus navegantes, claro, bien, volviendo al tema de la cultura, con lo cual, entonces, lo que hacemos es poner el periscopio fuera y vemos qué hay por ahí o cómo tratan estas cosas de otros países, no va a ser que seamos los más listos del mundo, listos entre comillas, y ya se hace una crítica, se hace una comparativa y se intenta hacer un modelo y eso es lo que más o menos hacemos nosotros en nuestro ámbito académico y decimos, bueno, pues creo que podemos ir por aquí críticamente pensado y deducido, bien, con lo cual, entonces, si vamos por los faros de Europa e incluso del Adriático, yo ahora mismo reto a cualquiera de los que estamos aquí presentes o a alguien que difunda lo que estamos hablando a que se haga un recorrido por los faros de Europa, tan fácil, también hay que recorrer los 3.500, pero bueno, con 40 o 50 en un par de veranos con una mobile home, ya lo conoces unos cuantos, ¿no? Y, claro, se nos llenará la batería del móvil de sacar fotos de qué maravilloso ese faro por dentro, bueno, le falta nada, nada le falta. Y encima, además, tiene la última tecnología del siglo XXI metida dentro para señalizar la navegación marítima. Se puede, perfectísimamente. Con lo cual, estamos hablando de un elemento que se puede conservar en todas sus vertientes, construcción tecnológica y compositiva en relación con la cultura del trabajo producto de la revolución industrial, insisto, de diferentes profesiones en vías de desaparición o desaparecidas. Los faros muchos los hacían los maestros canteros que hacían hecho el buen pastor. Pero a los que sabían, porque la torre está perfectamente hecha con mampostería, por eso mencionó la puerta esa que está ahí hecha. Bueno, hecha agujereada, pues un agujerear, una torre. Entonces, únicamente, y bueno, para acabar una cosa que posiblemente no se sepa, claro que tenemos una cultura vasca de faros. En los años 40, en el faro de Chibur, lo hizo un arquitecto francés de origen polaco, Pavlovsky, parece un nombre muy raro, pero es que es así, y resulta que es que está considerado en la literatura, al efecto, como un estilo neovasco de faros. No hay para grande. Claro que hay. Claro que hay. Y lo más parecido es el de Oñarni. Y claro que hay una cultura y una identidad cultural vasca sobre este asunto. No se nos escapa ni nada, pero ni un trozo de hilo, hombre. Tranquilidad, que seguro que estamos con el tema de cultura y de identidad vasca. Ni te preocupes. Perdón, ni se preocupe. O no os preocupéis. No sé si he acabado. Pues esto quería decir. Claro que hay. Claro que hay un estilo neovasco. Claro que hay. Claro que hay. A que no se vacía. Esta que estaría en Francia o al faro de Anglet a vaciarlo. Bueno, el aeropuerto de Villarrich y de la Negres te ponen en un cohete por ahí arriba. Me ponen, me ponen. Disculpa. Pero bueno, en fin, yo por mí he acabado. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí y comparecer. Yo creo que el debate ha estado muy bonito. Hay discrepancias como tiene que haberlas siempre, ¿verdad? Pero nada, fundamentalmente desde la presidencia y desde la de toda la comisión pues agradeceros que hayáis venido aquí a darnos este conocimiento. Damos por concluida la comisión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.